Hola a todos, muy buenas tardes, estamos aquí desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero como todos los sábados en la pantalla de todos los santiagueños. Hoy vamos a ver en nuestra primera sección un especial sobre la educación emocional, pero antes queremos referirnos sobre el reciente fallecimiento del vicerector de la Universidad, nuestro querido Tigre López, que ha sido una persona que ha apoyado muchísimo desde la gestión para contribuir con el desarrollo de la universidad, de la institución, de la parte académica, de la parte de extensión, así que para solidarizarnos con la familia y la comunidad y los amigos que lo querían, dedicar este portal UNCE en la memoria de él. Vamos a hablar de educación emocional, también vamos a tener la visita de una docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías y ella va a presentar un seminario que va a traer una invitada de la Universidad de Estocolmo la próxima semana. Y también tenemos para sellar postales santiagueños, esta vez Juan Carlos Reyesa nos trae la Biblioteca 9 de Julio. Quédate ahí que así empieza Porta Luz. Levanten la mano quien en el día de hoy y por una cuestión de la vida cotidiana tuvo que distinguir entre una planta monocotiledonia de una dicotiledonia. ¿Alguien tuvo que recordar el número de caídos en alguna batalla histórica? De verdad, levante la mano. ¿Alguien tuvo que sacar la raíz cuadrada de algún número en el día de hoy? Nunca falta uno que me eche a perder la charla. Ahora levante la mano quien en el día de hoy tuvo que lidiar con una emoción. Yo, las dos manos. Fíjate, si estás en pareja o tenés hijos, todo lo que hacen o dejan de hacer te afecta. En el trabajo, en el estudio, en el deporte, siempre surge una dificultad, un desafío que requiere del dominio de tus emociones. Las emociones están siempre presentes. Y manejarlas adecuadamente marca una diferencia en la calidad de tu vida. Lucas Malayzi, psicólogo y presidente de la Fundación Educación Emocional, visitó nuestra universidad para brindar una capacitación docente. A través de esta entrevista, conoceremos cómo el factor emocional atraviesa a todos los aspectos de nuestra vida. Lucas, bienvenido a la Universidad Nacional y contanos acerca de la incorporación de esta disciplina al ámbito universitario. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Y sí, mira, es una oportunidad muy linda porque el aspecto emocional es transversal a todas las disciplinas que desempeñamos como seres humanos, sea en el deporte, en el trabajo, en el ámbito familiar y en el ámbito universitario fundamentalmente. Así es que, bueno, en el marco de esta universidad vamos a trabajar en las habilidades emocionales para que, por lo menos en este primer encuentro, los educadores aprendan a gestionar sus emociones. Considerando que ser educador en el último tiempo es muy difícil, es muy desafiante porque están siendo muy cuestionados, están siendo interpelados por todos los frentes. Entonces es fundamental que el educador sepa gestionar sus emociones para poder enseñarle a los alumnos a hacerlo. Y en el aspecto, en el ámbito universitario es fundamental porque para que uno pueda terminar una carrera universitaria tiene que hacer una buena gestión de sus emociones porque es un objetivo a largo plazo. Consideremos que aproximadamente son cinco años para poder recibirse y siempre hay muchas frustraciones que tolerar, muchas dificultades que superar y sobre todo tienen que saber automotivarse los estudiantes para poder concluir con ese objetivo. ¿Se puede pensar en la educación emocional como un método alternativo de tratamiento o digamos es algo que tiene que ver con la impartición de conocimientos para algunos profesionales? ¿Cómo ves esta aplicación de la educación emocional en varias disciplinas, no solamente en el ámbito educativo? Sí, mira, la educación emocional no es una estrategia terapéutica, es una estrategia educativa que busca mejorar la calidad de vida de las personas a partir del desarrollo de habilidades emocionales. Esto en términos bien simples sería hacer promoción de la salud, es decir, adelantarse a los problemas, desarrollar una serie de habilidades en los chicos antes de que tengan problemas, de modo que cuando la vida los ponga a prueba ellos tengan estos recursos y puedan salir adelante. El caso es que es un poco más compleja esta estrategia porque para poder llegar en forma efectiva a los chicos y a los adolescentes para desarrollar estas habilidades nos tenemos que ocupar de otra serie de aspectos que son escuela para padres, es fundamental, es ineludible el trabajo con los padres para poder llegar en forma efectiva a los chicos. Porque pasaba que en muchas escuelas que les enseñamos a gestionar sanamente sus emociones, cuando llegaban a casa los chicos los padres gritaban, había violencia, entonces no había una coherencia en el mensaje. Y el tercer pilar es esto que te contaba recién, educación emocional del educador. De modo que se dé una coherencia en la enseñanza, en esto de que yo propongo como educador que el chico gestione sus emociones, pero primero tengo que hacerlo yo. Si no lo sé hacer como educador, no se da esa coherencia. También hay otro aspecto que está un poco por detrás de todo esto y que subyace, que es el aspecto de las relaciones interpersonales a nivel organizacional. Hay que considerar también que las escuelas son organizaciones como una empresa, como una familia, como un grupo y que también está atravesado por una serie de variables grupales que hay que ocuparse. Hay escuelas que tienen varios conflictos a nivel organizacional y no pueden trabajar sanamente con los chicos. Mientras que hay otras escuelas cuyos docentes se llevan muy bien, hay muy buena relación y eso favorece al clima educativo. Pero para terminar de responderte, esto no es una estrategia terapéutica en el sentido de que uno va a resolverle o ayudar a sanar a un chico, sino que vamos a trabajar con los chicos sanos para mantenerlos sanos. Es decir, antes de que desarrollen la patología, yo trabajo con ellos. Una vez que tienen alguna dificultad, esto debe ser derivado a los profesionales de la salud. Hablar de educación emocional también es hablar de autores y de algunos libros o quizás escuelas o instituciones. ¿Cuáles son los referentes en esta disciplina? Daniel Goldman en el año 95 escribe el famoso libro La inteligencia emocional. Esto tuvo una gran repercusión en el ámbito empresarial, a partir del cual se desarrolla una serie de investigaciones y se dan cuenta que las personas cuando amamos lo que hacemos estamos más motivados y por lo tanto somos más productivos. Entonces, se dispara una serie de investigaciones que lo que hacen es darse cuenta de que la inteligencia emocional es aprendida, por un lado, y por otro lado, que mientras más temprano en la vida llegamos, más efectivos son todos estos esfuerzos que hacemos. Entonces, ahí se empieza a trabajar en lo que es la educación emocional y que hay un autor muy importante, Lauren Shapiro, que trabaja la educación emocional de los niños. Y en cuanto a mi propuesta de trabajo, yo no solo he tomado esas líneas que son americanas, sino que también tomé fuertes conceptos de lo que es PNL y las terapias sistémicas. Yo tengo un pensamiento sistémico y por lo tanto no solo trabajo con el chico, sino, insisto, con todo su contexto. Por eso te mencionaba recién que para llegar al chico de forma efectiva tenemos que trabajar con su familia, con el educador y después con la organización, es decir, con todo el contexto para poder mejorar la problemática educativa. Hay que considerar que es el problema de la educación que estamos viviendo en el último tiempo, es complejo, tiene muchas variables y no pueden abordarse soluciones parciales. Tiene que ser una solución sistémica. Por eso a mí la mirada sistémica me ha dado una muy buena respuesta a esta dificultad. Mi trabajo para abordar las emociones, lo que es la línea gestáltica, es realmente muy buena porque eso ayuda a tomar conciencia de las emociones. Es una epistemología que trabaja muy bien con las emociones, así es que yo tomé muchos de esos conceptos. Además, tienen un concepto humanista, ven a la persona libre y que es artífice de su propio destino. Por lo tanto, estas son todas líneas muy coherentes que son muy afín a esta propuesta educativa. Lucas, contanos acerca del trabajo de la fundación a la cual perteneces y también sobre esta búsqueda de una ley de educación emocional. Yo, mira, desde el año 2009 estoy trabajando duramente para promover el proyecto de ley de educación emocional. Mi sueño sería que esto alguna vez sea ley justamente para que se pueda dar en todas las escuelas, en todos los establecimientos educativos. Y la idea es, ¿por qué una ley? Tiene que ser sistémico, es decir, llegar a todas las escuelas, a todas las sociedades. Tiene que ser sustentable, es decir, que debe darse de manera permanente, no un programa de un par de años y nada más. Y además tiene que tener un fundamento científico. Por eso necesitamos que sea ley. Si nosotros desembarcamos con estas tecnologías en todas las escuelas, trabajando simultáneamente con chicos, con padres y con los docentes, estoy seguro que vamos a tener una sociedad más sana porque vamos a tener personas que aprendan, que sepan gestionar sus emociones. Y esto, por supuesto, tiene un impacto muy grande en lo que es la performance de cada uno. Una mejor performance, mejor salud, mejor desempeño en todo sentido e incluso más productivos. Y la plataforma para poder llevar a cabo todo esto es, no solo yo como persona, sino también tuve que crear una fundación de la cual yo soy el presidente. Y bueno, poco a poco vamos sumando gente que está trabajando en pro de esto. Si bien en la fundación no somos muchos los que estamos trabajando, pero sí tenemos que, a través de las redes sociales, se ha sumado mucha gente. Ya somos más de 1.300.000 seguidores que tenemos y estamos sumando referentes de la fundación en cada provincia. Lucas, agradecemos tu visita a la universidad y bueno, será hasta un próximo encuentro, ¿no? Muchísimas gracias por el aporte que has traído en este día y para futuros encuentros también. Muy importante saber, como en este informe, que se está impulsando una ley justamente para la educación emocional tan necesaria en el mundo de hoy, en el mundo actual, esta educación para que se impulsen los ámbitos educativos más que nada. Tal cual, el desarrollo de las habilidades emocionales es muy importante justamente para que podamos vivir en una sociedad mucho más pacífica. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más Portalunza. Estamos de nuevo en la nota de la semana con una invitada especial, esta vez una docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías y en esta oportunidad vamos a presentar un seminario que es una nueva oferta de la Escuela para la Innovación Educativa acerca de este nuevo desafío que plantean las nuevas tecnologías en el mundo actual. Bienvenida, Mabel. Gracias. ¿Cómo te va? La Escuela para la Innovación Educativa, junto con la Facultad de Ciencias Exactas, están organizando el Seminario Internacional de Estrategias, ICT Transformation, hacia nuevos desafíos de transformación social, industrial, educativa y cultural mediadas por TIC. Este seminario ya inicia este viernes 16 de octubre. Bien, contame de qué se trata, cuál es la temática, digamos, central, el eje central de estos seminarios, que es un seminario que está compuesto por varias conferencias. Sí, el seminario se está integrado por cinco conferencias que se realizarán en diferentes días y en diferentes lugares. Todas las conferencias van a estar a cargo de la doctora Claudia Macele-Scosberg, que es una catedrática de la Universidad de Estocolmo y es consultora principal de la empresa Ericsson. En esta oportunidad, bueno, vamos a tratar sobre las diferentes posibilidades que brindan las tecnologías de la información y de la comunicación, que comúnmente la mencionamos como TIC, cuáles son las oportunidades que nos brindan debido a su gran potencialidad y también reflexionar sobre los nuevos desafíos que debe afrontar toda la sociedad y cada sector de la sociedad que está implicada y prepararnos para afrontar esos desafíos, para poder asumir los riesgos y también saber gestionarlos. Bien, aquí leí en el folleto la palabra ecosistema de las nuevas telecomunicaciones. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Bueno, hoy nosotros asistimos a una sociedad conectada en red y dentro de esta sociedad coexisten diferentes tipos de redes, de tipo político, financiera, redes educativas, redes culturales, hasta incluso hablamos hoy de los objetos y las cosas conectadas en red. No solamente las personas se comunican en red a través de sus computadoras, sino también los objetos, las cosas, los artefactos que encontramos en nuestros domicilios, en nuestros lugares de trabajo, que tengan un IP, forman parte de toda esta red. Bien, bien. ¿Qué sería que tenga un IP? El IP es el protocolo de intercomunicación que te permite acceder a internet. Bien. ¿Y cuál es el nuevo desafío que nos tenemos que plantear como sociedad en este proceso de transformación de las nuevas comunicaciones? Bueno, sobre todo pensar en que yo considero que no se trata solamente de contar tecnologías, de contar o no contar con tecnologías, sino de que estas constituyan un factor de cambio, de proyección, de mejora para las personas que usan estas tecnologías. Y también desde el punto de vista educativo, no limitarnos a una formación meramente instrumental, que no es poco, pero ir más allá, hacia una comprensión más profunda de lo que implica este fenómeno mediático en su conjunto. Poder afrontar este desarrollo que parece no tener techo, un desarrollo tecnológico que por ahora pareciera no tener un techo, y poder orientarnos hacia un desarrollo más humano, social, más inclusivo. Ese es el principal desafío. Bien. Claro. Justamente esta relación con las nuevas tecnologías que deshumaniza muchas veces el contacto directo que tienen las personas. A ver, las nuevas tecnologías vienen a plantear un nuevo panorama de formas, por ejemplo, en los negocios, en las instituciones, además que en la comunicación. Y un poco los seminarios, las conferencias, se separan en estas áreas temáticas. Sí, justamente cada, si bien las conferencias básicamente son las mismas, bueno, cada conferencia tendrá una mirada diferente, una orientación diferente de acuerdo a los destinatarios. ¿Cuáles son estas orientaciones? La primera conferencia se orientará hacia el sector gubernamental, todo lo que es la gestión pública. Luego tendremos orientaciones hacia los profesionales de las ciencias económicas, sector industrial, al educativo, por supuesto. Y el último día, el 22 de octubre, tenemos una, la conferencia va a tener una orientación específica hacia quienes están involucrados en las carreras de informáticas y las carreras afines. Bien. Te agradezco mucho que hayas podido venir aquí al piso, así que dejamos la invitación a todos los interesados a acercarse, a informarse y a participar de este seminario. Quédate ahí que nosotros seguimos con mucho más por Talunza. Y seguimos aquí en Portalunza conociendo ahora en el bloque que se viene la historia de nuestra provincia y la historia del patrimonio. En esta ocasión un edificio antiquísimo con mucha historia para conocer. Vamos a ver cómo nos cuenta la historia de la Biblioteca 9 de Julio a nuestro compañero Juan Carlos Reyes. Gracias a una iniciativa del gobierno del doctor Antenor Álvarez, El 28 de junio de 1915, la legislatura provincial sancionó la ley número 500 para la creación de la Biblioteca Popular 9 de Julio. De esta manera, la inauguración de esta casa que irradiaría cultura se sumaba a los festejos del primer centenario de la independencia nacional. En realidad, su nacimiento fue posible gracias a la sumatoria de material perteneciente a bibliotecas estatales ya existentes, como la de la legislatura, la de la Corte de Justicia, del Consejo de Educación y de las oficinas de límites y estadísticas. También a generosos aportes de colecciones privadas. La Biblioteca 9 de Julio abrió sus puertas el 12 de octubre de 1916. Es decir, que está muy próxima a cumplir 100 años de fructífera existencia. Primero se instaló en una casa chalet perteneciente al gobierno de la provincia que se levantaba en la avenida Belgrano entre Sarmiento y San Martín, en el mismo predio donde después se instaló el banco de la provincia de Santiago del Estero. Hubo un tiempo en que transitoriamente la biblioteca funcionó en dependencias del Teatro 25 de Mayo. En 1955, al instalarse en el gobierno la denominada Revolución Libertadora, fueron confiscados bienes del derrocado Partido Justicialista, entre otros el local partidario de la calle Buenos Aires entre Avellaneda y 9 de Julio. propiedad que pasó a ser sede de la biblioteca, la misma sede que actualmente ocupa. Tras un rincón reservado para la recepción del público, se abren dos grandes salones de lectura, con sus paredes cubiertas por estantes y anaqueles que contienen perfectamente clasificados miles y miles de libros. También vemos largas mesas en torno a las cuales se ubican los asistentes para disfrutar de la buena lectura, sumergidos en un ambiente de concentración mental y respetuoso silencio. Los textos que actualmente se encuentran inventariados son 65.877. Existe una sesión para lectura infantil, con abundante literatura precisamente para niños. Otra con libros de autores exclusivamente santiagueños. Los hay de historia, geografía, arte, literatura provinciana de todos los tiempos. Y llama poderosamente la atención un sector destinado a atesorar libros raros, antiguos y curiosos, donde se guardan publicaciones editadas hace siglos. Una reproducción, por ejemplo, de textos rescatados del Archivo de Indias, mediante los cuales Núñez del Prado recurre a la justicia en el año 1551, antes de la fundación de Santiago del Estero, por cuanto en sus páginas se lee, se menciona, constantemente a la ciudad del barco. Existen antiguos tomos de la Divina Comedia, la Biblia y de Don Quijote de la Mancha. La primera gramática de la lengua española que llegó al país y diccionarios antiquísimos. En otras habitaciones se guardan colecciones y tras un patio de aire y luz nos encontramos con el taller de encuadernación y la hemeroteca, lugar donde se archivan colecciones de los diarios que se editan en nuestra ciudad. En un primer piso está la sala de informática y un salón para usos múltiples. Por ser un importante centro de irradiación cultural en nuestra provincia, la biblioteca, la casi centenaria Biblioteca 9 de Julio, merece hoy más que nunca la atención oficial y privada para mejorar sus instalaciones, equiparlas de acuerdo a moderna tecnología, realizar inventarios, catálogos, subirlos a internet para que a través de la red muchos conozcan las cosas que aquí hay. los más de 50.000 volúmenes de libros, algunos con una historia realmente extraordinaria y puedan conocerlos, puedan acceder a ellos, consultarlos. Hoy nos vamos de la Biblioteca 9 de Julio, pero retornaremos en una futura oportunidad para abundar más sobre esta temática. Muchas gracias, buenas tardes. Hemos llegado al final de la emisión del portal UNCE de hoy. Aquí con Anto estamos muy contentos porque todos los sábados nos acompañan, leemos los comentarios que nos dejan en nuestra página de Facebook, las reproducciones en el canal de YouTube también nos dicen mucho de que hay personas que nos siguen, así que estamos muy agradecidos y los esperamos la semana que viene. Bien, los seguimos invitando a que ingresen a nuestro canal de YouTube, a nuestra página del Facebook, portal UNCE y también vamos a agradecer como siempre a la Turca Abdala que nos viste con los locales de Cemento y Quitapenas, nos dejan tan bonitas para salir todos los sábados para ustedes. Tenemos mucho más contenido para la semana que viene, así que no se olviden de sintonizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!